Peritos en análisis digital forense del Ministerio Público determinaron que en Palacio de Gobierno se borraron correos electrónicos justo 30 días antes de la intervención de la Fiscalía Anticorrupción a las oficinas administrativas del lugar para recabar información sobre el caso Richard Cisneros. Así se recuperaron correos electrónicos en los que se consigna oficialmente siete solicitudes de ingreso a Palacio de Gobierno de Richard Cisneros Carvallido. Con estos peritajes en mano, el Poder Judicial ordenó el allanamiento a los inmuebles del polémico cantante de Karen Roca Luque, Miriam Morales y de cinco exfuncionarios del Ministerio de Cultura. Veamos el detalle. El primer correo electrónico tramitado para el ingreso de Cisneros a la Casa de Pizarro fue enviado al sistema de seguridad el 19 de diciembre del 2017 por Karen Roca Luque, asistente personal del entonces vicepresidente de la República, Martín Vizcarra. El segundo correo electrónico fue enviado por Luis Amadeo Luna de la Cruz el 2 de abril del 2018. Ese día, ya con la banda presidencial para la renuncia de Pedro Pablo Kruchinski, Vizcarra tomó juramento a su primer gabinete en el patio de honor de Palacio de Gobierno, y Richard Cisneros fue uno de los invitados. Es allí donde empiezan las visitas continuas. Los peritos del Ministerio Público encontraron un tercer correo electrónico enviado por Karen Roca el 18 de abril del 2018, solicitando autorización de ingreso del cantante, hoy también investigado por la Fiscalía. Dos meses después, el 12 de junio del 2018, otra vez la entonces asistente personal del jefe de Estado vuelve a tramitar vía e-mail una nueva visita. Richard Cisneros se movía en las entrañas mismas del poder, pues 16 días después, es decir, el 28 de junio del 2018, Ángela Patricia Mariños Flores, asistente administrativo de la entonces Secretaria General de Palacio de Gobierno, Miriam Morales, solicita también autorización de ingreso del cantante. Según los registros encontrados por los peritos de la Fiscalía, el 12 de octubre del 2018, Karen Roca Luque, una vez más, tramita otra visita de este personaje. Soy el doctor Narizano, y hoy van a volver a saber de mí. Y finalmente, el séptimo y último correo de solicitud de autorización de ingreso de Richard Cisneros a Palacio de Gobierno, lo pide el 13 de agosto del 2019, Julio Ubiyuz Boada, funcionario del servicio diplomático, que fue destacado a trabajar con el presidente Martín Vizcarra. Los peritos en análisis digital forense de la Fiscalía, encontraron que a pesar de la existencia de los siete correos electrónicos, solo se consignó el ingreso de Richard Cisneros en dos oportunidades y que la tabla de registro ha sido alterada. De acuerdo a información a la que este canal tuvo acceso, los expertos en informática lograron recuperar 27.420 correos electrónicos de los años 2017, 2018 y 2019, los cuales sospechosamente, sin ningún criterio establecido, fueron eliminados de la bandeja respectiva.